La gobernadora del Valle del Cauca, Ilea Francisca Toro, lideró una mesa de seguimiento a los compromisos para que Buenaventura tenga un servicio de agua potable con calidad. En ella quedó claro el cronograma de inversiones y las obras que se realizarán en el 2019. Estuvimos hablando, como siempre, del acueducto de Buenaventura, replanteando algunas cosas, donde vamos a dar nosotros unos recursos para gestión en demanda, 20 mil millones, pero además vamos a una inversión de 3 mil millones para hacer los diseños de los acueductos rurales, que son muy importantes para Buenaventura. Por parte del gobierno nacional, se confirmaron los recursos para las obras de gestión de demanda, lo que permitirá que los habitantes de Buenaventura puedan disfrutar de un servicio con calidad. No importa si hacemos obras de ampliación de los sistemas, si no trabajamos en la gestión de demanda. Esto en Buenaventura es especialmente clave porque ya las pérdidas del sistema superan el 90%, eso es inaudito, pues es algo que se tiene que corregir. En el plan de choque de agua para Buenaventura, confluyen esfuerzos y recursos del gobierno nacional, departamental y el fondo Todos Somos Pacífico. Los temas de acueducto, volvimos a reiterar las fuentes de los recursos, los proyectos que se están haciendo y hay que tener en cuenta el concepto de la CDC y el estudio que la CDC va a hacer y a diseñar la nueva fuente alterna para el agua de Buenaventura. Cabe señalar que avanzan satisfactoriamente las obras y las licitaciones para ir mejorando el servicio de agua potable en el municipio de Buenaventura.